¿Tablet? Listo, ahora tengo que esperar a mi hermana con mi mamá. Listo, llevaré todo. ¿Ya están prontas, niñas? Sí, mamá, estamos listos. Bueno, vámonos. Vayan yendo al carro, yo ya voy. Ok, mamá. Ahí voy a cerrar la puerta. ¡Ay, doña me asustó! ¡Jis, jis, jis! ¡Ay, esa doña luca! Como sea, voy a cerrar. Aquí, aquí. ¡Listo, súbanme! ¿O viste, hermana? ¡Corre! ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Hola, mija! ¡Hola! ¡Abuela, abuela! Esperen, chicas, que les saco sus maletas. Te las dejo por tres días. Ok, mija, pasen. ¡Adiós, mija! ¡Adiós, mami! ¡Adiós, mamá! Bueno, adiós, hijas. ¡Pasen, hijas! Mientras se me cae. Bueno, ya, ya pasen. ¡Bueno, pasen! ¿Ya las maletas se pusieron listas? ¡Guau, abuela! No sabía que tenías mucha tecnología. Ay, sí, mija, es que hoy en día me he podido comprar. Después de trabajar diez años, he podido... Pude ganarme un traedor de maletas. ¡Qué bien! Ay, sí, perdón por mi falta de hablar. Es que tanto tiempo, sí. Este, tanto tiempo. Y ya estoy viejita. Mírenle que ya estoy viejita. Entonces no puedo hablar mucho. A veces me puedo confundir un poco. No pasa nada. Sí, igual te queremos. Bueno, chicas, vamos. ¡Oh, por Dios! La casuta que tienes, abuela. ¡Por Dios! Desempaquen porque... Porque después en la noche nos vamos a dormir. Sí, abuela. Bueno, a ver la tablet. ¿Eh? ¿Qué? ¿Juguetes? ¡Uy, gracias! Perdón por cambiar tu tablet. Pero es que necesitaba traer más de mis juguetes. ¡Uy! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me dejaste traer la tablet? ¡Ay, perdón! Es que... Es que no me cabía en la mochila. Por eso quería que trajeras mis juguetes. Pero como tú no aceptaste, yo tuve que improvisar. ¡Ay! No te preocupes, mija. Traes un libro. Y yo allá en la terraza tengo una tablet mía de los 60. ¡Uy, sí, abuela! ¡Qué vieja estás! Ya 73 añitos. ¡Ay, sí, mija! Estoy súper vieja. Yo les conté que me la dieron en quinto, así que... Tantos años tengo. ¡Sí, abuela! ¡Ay!